El Lodo será el protagonista para esta noche en el desafío The Boss. Los participantes tendrán que enfrentarse en un ring lleno de agua y lodo. Tendrán que luchar por unas pelotas, las cuales tendrán que pasárselas a sus compañeros para que hagan unos puntos. Como sabemos, hay estrategia entre alfa y beta, así que Gamala tendrá mucho más difícil, pero tampoco les va a dejar la pelea tan fácil. Algo podría pasar con Rapelo, podría quedar lesionado porque lo vemos que sale cogiendo de la competencia. Y luego se le ve llorando diciendo que no quiere salirse así, también se ve llorando a Juli y también a Leja. Posiblemente pase algo grave con este participante, que es uno de los más opcionados para ganarse esta competencia. Ojalá no sea nada grave porque nadie quiere salir de este reality en esas condiciones y menos si es una persona que lo ha dado todo en la competencia. Bueno, yo quiero saber a ustedes qué opinan, a quién apoyan esta noche, qué equipo les gustaría que ganara. Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales. Chao.